Cuando de fútbol se trata, siempre se piensa en figuras de buena y de mala suerte. Esta vez le tocó al tristemente célebre expresidente de Argentina, Mauricio Macri, a quien toda la fanaticada de su país lo ha tomado de mufa para acusarlo de darle mala suerte a la selección albiceleste. Pero Mauricio Macri no solo le ha dado mala suerte a la selección de su país, sino que también representó años turbios en su administración cuando fue presidente de Argentina, quien dejó al país sureño gravemente endeudado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimientos de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable en casa Ofrecemos Capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos Sé parte de un equipo de Prensa Internacional Juntos Construimos la Patria Grande Escríbenos al correo Prensa.alternativa.produccion.gmail.com Macri El pavoso Sí Y es que desde que comenzó el Mundial Qatar 2022 En las redes sociales Tildaron al expresidente argentino Mauricio Macri De mufa Lo que quiere decir Que es una persona que según algunas supersticiones Trae mala suerte Solo con su presencia Memes y bromas Continuas Tras su presencia en la derrota de la selección argentina Contra Arabia Saudita Sumado a las burlas que generaron sus declaraciones sobre Neymar Antes de que el ídolo brasileño se lesionara Son parte de una racha de malos augurios Después del batacazo de Arabia Saudita ante Argentina Se viralizó una junta de firmas de Change.org Para que el presidente no asista a los partidos de la selección Prefieren que éste se mantenga lejos de los estadios de Qatar Y es que la población argentina cree firmemente que Macri Representa una nube gris No solo para su selección de fútbol Sino también para el país El cual dejó con una crisis económica grave Sumado al fuerte endeudamiento Incluso el chiste sobre Macri Se convirtió en un debate nacional en Argentina por el Mundial Muchos en defensa del expresidente Habían dicho que éste había asistido al estadio En la victoria de Argentina sobre México Pero éste solo se vio en instantes saludando al presidente de la FIFA Y ya luego no se le vio a lo largo del partido Sus defensores argumentan que la selección Ganó igualmente sin importar que Macri haya estado en el estadio Así que la frase Macri-Mufa Se ha convertido en tendencia en las redes sociales Y el tema se ha transformado en un debate nacional Y tanta ha sido la presión que por el momento El expresidente no ha compartido fotos de su estadía en Qatar Lo más cómico en toda esta situación Es ver cómo los defensores de Macri Buscan argumentar la buena suerte del expresidente Suben fotos de dicho personaje en varios estadios Diciendo que han sido imágenes de Qatar Cuando en realidad son de años anteriores Cuando Mauricio Macri llegó al poder en 2015 Lo hizo con el compromiso de frenar la crisis económica Caracterizada por la inflación y con la promesa de reducir radicalmente la pobreza Pero la suerte no lo acompañó Luego de asumir el poder por factores internos y externos Se cerraron las billeteras de los prestamistas privados y Argentina En medio de una profunda devaluación del peso Que perdió un 82% de su valor respecto al dólar Entonces este acudió al rescate del Fondo Monetario Internacional Que le otorgó la línea de crédito más grande de la historia del organismo Por más de 50 mil millones de dólares Dejando al país endeudado Y en una crisis peor que la que había asumido En su gobierno la pobreza aumentó más del 35% Y el desempleo se ubicó en el 10% Pero esto ya no fue una situación de mala suerte Todo se debió a las políticas neoliberales de endeudamiento Pues financió a la empresa privada Que luego se llevó esos capitales del país La inflación, aquella variable que el presidente consideraba Muy fácil de controlar Alcanzó el 53,5% entre septiembre de 2018 Y el mismo mes de 2019 Por lo que Macri empujó al país A la recesión económica de manera acelerada En 2015 la inflación había sido de alrededor de 25 y 27% En todo caso, a nivel interno Macri había pedido que lo evaluaran fundamentalmente Por la capacidad de su gestión de reducir la pobreza Y en eso fracasó Luego de dejar la presidencia El exmandatario se ha dedicado a hacer negocios en torno al fútbol Por ello, su fanatismo por hacer acto de presencia en Catar A donde llegó cargado con toda su aura negativa Poniendo a la selección nacional al borde de la crisis Antes del partido contra México Se viralizaron Memes en los que el expresidente supuestamente Apoyaba a los rivales Porque, como da mala suerte Era la garantía perfecta Para que perdieran Y perdieron Agudizando la superstición Y cuando Argentina le ganó a México No hubo foto oficial del expresidente En el estadio Lusail Lo cual provocó que la superstición Creciera en redes sociales Por ello, los seguidores de Macri No han podido derribar este mito Hasta el momento Más de 30.000 personas Han firmado para que Macri No asista a más partidos De la selección nacional de Argentina En un mundial Que tiene tanta importancia Por ser el último De muchas estrellas nacionales Desde muchas partes del mundo Creerán Que los argentinos Exageran por su pasión Por el mundial Pero todo se enfoca En un tema cultural Si el país está en crisis Y la selección gana Se levanta la moral de la población Incluso Muchos creen Que el fútbol Depende de los resultados Finales de la selección Pues Si esta no llega a la final La moral de toda la población Se verá disminuida Aumentando las problemáticas sociales De los argentinos Por ello No pueden permitirse Que ninguna figura política Les dañe El ambiente victorioso Al que siempre han estado Acostumbrados Los argentinos En el fútbol Y esperan ver encuentros En los que ganen Con rivales poderosos En redes sociales Muchas personas Han publicado Los siguientes mensajes Macri Destruyó al país No dejemos que destruya La selección A este señor Más que el fútbol Le interesan Son los negocios La felicidad De la patria Depende de este mundial No admitimos Que nuestro destino Quede en sus manos Por otra parte Uno de los que salió A defender Al expresidente Fue Pablo Avelluto Ex secretario De cultura Pero en su intento De quitarle La etiqueta de MUFA Cometió en error Ya que posteó Una foto de Macri En el estadio Que era de 2014 Ello provocó Que el Macri MUFA Cobrara aún más fuerza Al ver la reacción En redes sociales Avelluto Borró el posteo Pero mientras esto sucede Lo cierto es que La mayoría De la población Argentina Quiere que Macri Se mantenga Bien lejos De la selección En el mundial de Qatar Soy el Jota Juan José del Castillo Director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte De la comunidad De la patria grande Suscríbete A nuestro canal Si es que quieres Que te lleguen Las notificaciones Cada vez que subimos Un video Activa la campanita Si quieres apoyar A nuestro canal Económicamente Puedes hacerlo A través de Paypal El enlace Está en la descripción Del video Al nombre del equipo De Prensa Alternativa Me despido Con esta expresión En el quechua milenario Tupananchi Skapa Cuya traducción es Hasta Volvernos a encontrar Voz de la patria grande ¡Gracias!